qué pasa retrogamers? vamos allá con otra misión de Prey estamos con la misión archivos, usa el ascensor principal del vestíbulo para llegar al arboreto vamos a hablar con January, tenemos 5 neuromods que vamos a invertir en dar hostias homopanes con nuestra llave inglesa ya hemos cogido todo voy a echar un vistazo al mapa nivel 2, urgencias aquí tenemos que encontrar hola, ha venido a pedir cita? alerta del sistema, reparaciones innecesarias, póngase en contacto con un ingeniero cualificado buenos días Talos, nuestro terapeuta residente el Dr. Cole anima a concertar una cita en urgencias a cualquiera que padezca síntomas de trastorno del sueño, estrés crónico o ansiedad hola, mi alerta del sistema vale, pues por lo visto ya cogía y había un neuromods vale, que ya había cogido saludos, puedo ayudarle vale, que ya cogí vale, que ya cogí vale, no es que ya cogí No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? Goal con Mel Lavren? ¿Qué tal? No quiero que te entre pánico. ¿Qué sucede? Lo estoy seguro. Hay seguridad por todas partes. Entonces, ¿siguen todos trabajando por allí? Supongo. Lo sé. No he salido de laboratorio en todo el día. Espera. Voy arriba. No... ¿Qué ha sido eso? Dios mío, creo que acabamos de perder dos laboratorios. ¿Qué? Tengo que irme. ¿Qué? 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 Hola. ¿Qué? 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 Me temí todo esto. Los científicos que había aquí se encontraban en mitad de algo cuando murieron. El acceso a los tubes se encuentra cerrado debido a los experimentos. Es el protocolo de seguridad. Tendrás que terminar lo que empezaron. En los años 60 y 70, los primeros equipos de investigación intentaron comunicarse con los Tifón, pero resultó imposible. Sus estructuras. Les son altamente desarrolladas e intencionales, pero de algún modo inabordables. No tienen un habla propia, ni un lenguaje. Ni siquiera parece que nos ven. Al menos no como nos vemos a nosotros mismos, quiero decir. Cuando hablo de nosotros, estoy generalizando, claro. Yo no soy una persona. No como tú. Aviso, sala de análisis comprometida. 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 Joder Me temí en todo esto Los científicos que había aquí se encontraban en mitad de algo cuando murieron El acceso a los tubes se encuentra cerrado debido a los experimentos Es el protocolo de seguridad Tendrás que terminar lo que empezaron En los años 60 y 70 Los primeros equipos de investigación intentaron comunicarse con los Tifón Pero resultó imposible Sus estructuras cerebrales son altamente desarrolladas e intencionales Pero de algún modo, inabordables No tienen un habla propia, ni un lenguaje Ni siquiera parece que nos ven Al menos no como nos vemos a nosotros mismos, quiero decir Cuando hablo de nosotros, estoy generalizando Claro, yo no soy una persona No como tú Inspección en curso Cierre local activo Adicionalmente el procedimiento Incompletada ¡Por supuesto! ¡No!